¡Suscríbete! Ventanas Prat con personal especializado, modernas maquinarias, fonos más 569-7102-0502, contacto arroba ventanasprat.cl, diseña con nosotros y el equipo Prat lo instala, cotiza y compra, somos una empresa con garantía y sello regional. Te esperamos en General Parra 60, Coyaique, Región de Aysén. Y siempre en el noticiero tenemos la salida, ¿no es cierto? Se terminó la reunión que estaba programada a las 4 y media de la tarde con los funcionarios de la municipalidad y los fonderos porque habían problemas. Entonces hoy día tenemos a la señora Elba que nos va a contar en este momento todo lo que ha sucedido en este instante. Buenas tardes, señora María Teresa. Yo vine sola ahora porque hemos andado todo el día con la gente que quedó sin puestos. ¿Cuántas son aproximadamente? Quedaron más de como 25 personas sin puestos porque en la mañana nosotros, yo llegué a la una de la mañana a la noche a quedarme porque nos dieron el aviso ayer de que nosotros teníamos que estar, que hoy día se iban a entregar la... Había que sacar los permisos y pagarlos enseguida y nosotros llegamos, dijeron que había Andorra más, así que llegamos, yo llegué a la una de la mañana, amanecí ahí y todos que iban llegando íbamos siendo con nombre así para que vayan más ordenados. Y no fue así. Llegamos nosotros y se llenó de gente y nos quedamos afuera. Yo, por ejemplo, quedé afuera porque llegó este caballero del Cábala que hacía como más de una semana que había hablado con el señor alcalde para que le ceda, le deje una ramada. Cualquiera de las dos, la mía, de los reyes. Y tocó que a él no le pidieron nada y él pasó la... pasó su carnet, pasó todo y su... en su celular. Entonces, eso a nosotros lo molestó. Señora Teresa, nosotros anduvimos, usted sabe que nosotros anduvimos por todos lados para que se lo puedan hacer los valores que eran más bajos. Incluso fuimos hasta el gobierno regional para apoyar al alcalde para que lo rebajaran los valores y quedarlos sin, imagínense, todos los que el gobierno regional, solamente dos personas nos votaron a favor. Después el resto, todos votaron a favor de que iban a dar ese aporte. Y eso es lo que nos dolió a nosotros hoy día, que lleguen personas que tienen negocio, que pueden ellos... nosotros no vamos a llenar el plata tampoco. Claro, pero la explicación que le dieron a usted, ¿por qué quedaron fuera? Porque no habían más puestos, porque supuestamente habían como seis puestos nomás de ruleta, después habían de juguetes, de estas camas inflables, igual también habían cuatro, muy poquito, dos ramas. ¿Algún impedimento que usted haya tenido para que la dejaran fuera? Mire, no fue tanto porque yo ayer vine a hacer una consulta, vine a la moneda y ayer a consultar porque nosotros estamos formando una agrupación de romaderos. Vine a consultar si habían salido las bases para que ya nosotros obtenemos WhatsApp y enviemos el WhatsApp a toda la gente que quiera sacar porque no se le niega nada. Entonces le dije al joven que me sacaron una copia de... si yo debía. Y ahí me sacó esta copia, el joven ahí en renta, que yo debo del año 2012. ¿Y usted debe? Yo lo debo. Aquí tengo. Esto yo lo pagué el año 2012, donde está en verde que lo marcó la señora. Entonces yo le dije, si yo podía pagar esto para no quedar en deuda, porque yo no... yo una sola vez he sacado puestos en la Expo de Patagonia, nunca más he sacado. Ya. Entonces yo estoy consciente. En la reunión, ¿qué le dijeron? ¿Qué solución les dieron? El lunes yo tengo que ir con esto para que lo revisen porque esto es de fomento productivo cuando trabajaba la señora Nancy. Sí. Y puede que alguien se meta porque no tan solo yo debo. Habíamos muchas personas que salimos con deudas y que sabemos que no las debemos. Que son deudas de cuando fue la época de Patagonia, del año 2014, 2015, hay dos del 2016. Claro. Bueno, lo importante es que esto ya el alcalde estuvo acá, se lo dimos a conocer, la comunidad también a través de la nota que se hizo, también están claros con lo que hay que hacer. ¿Qué le dice usted a través de las pantallas de Rocco TV a la autoridad pertinente con respecto a esta acción? Bueno, nosotros ahora tuvimos una reunión que había hasta que toda la gente que quedó sin puestos, estaban todos los concejales, las señoras concejales estaban todas, estaba la señora, la que trabaja con la alcalde igual que la señora Gabriela, y los dos jóvenes que vendían los puestos hoy día que lo estaban cobrando, que son muy groseros, se portaron muy groseros hoy día con todos nosotros, con la gente. Y también le hicimos que nos inviten ahí a la reunión, para reclamarle, para que ellos sepan cómo se comportan de groseros para atenderlos a nosotros. Cuando somos nosotros los que le estamos dejando la plata, porque los puestos salieron carísimos. ¿Cuántos salieron? La ramada, por ejemplo, si el gobierno regional, porque lo cobraban un millón ochocientos la ramada, si nosotros, por ejemplo, el gobierno regional daba esa plata que se le estaba pidiendo, quedaba en un millón trescientos, y no fue así. ¿Cómo fue? Fue que quedó en un millón quinientos y tanto. Y por quedar en eso, esta chica que sacó la ramada aquí en Los Reyes, fue enseguida a puestos internos, y ella también tiene que pagar un millón quinientos en puestos internos. Son tres millones, aparte. Wow. Entonces yo lo que le hablé ahí a la señora Gabriela y a todos los consejales, que yo me hace presente, yo me hace presente porque yo anduve en el gobierno regional, cuando votaron los señores consejeros, y ahí estaba un rojo que diga, porque él también estaba ahí presente, entonces yo le dije hoy día a la señora Gabriela, a todos los consejales, que yo voy a ir a reclamar al gobierno regional, porque nosotros caminamos actos para que el gobierno regional los ayude a la municipalidad para poder que nos salgan más baratos los valores. Pero cuando algo nos interesa, señora Delba, tenemos que negociar. ¿Qué le diría a usted al alcalde y a su consejo para que la dejen dentro, con todos sus ramaderos, la dejen dentro de esta actividad que es patriótica por lo demás, que es para expansión, para pasar un rato bien y todo? ¿Qué le diría a usted? Yo, hoy día como éramos dos personas que teníamos que, había una ramada que se estaba disputando, que eran los reyes y que era yo, porque a mí me iban a entregar la ramada, me la iban a ceder, pero hoy éramos dos personas que estamos años sacando, 16 años están los reyes, 16 años tú y yo. Y como el caballero estaba más interesado, yo preferí dejarle a él que lo saque, y yo, no importa que nos meten. Así que yo le hago un llamado al alcalde, al señor Carlos Gatica, que cuando nosotros pedimos, harto trabajamos nosotros con su gente para, de marzo que estábamos trabajando por la ramada. Había, éramos cinco personas que empezamos a trabajar, él no quería invitar más. Yo le hago un llamado, que no, porque el problema es que él arrienda carpas. Son unas carpas que son de un caballero aysén, y él arrienda esas carpas. No sé cuántos millones le cobran por esas carpas. Entonces nosotros decíamos que no, que por qué no llegamos a un acuerdo y hacer otra clase de ramada. No, no las carpas, las carpas son peligrosas. Ahí vamos a ver este año cómo se comporta el público. Ojalá Dios quiera que lo vea bien, y ojalá el señor Carlos Gatica que no haga lo que hizo, porque yo se lo voy a decir personal. Se lo voy a decir personal porque nosotros tenemos, vamos a estar en el COSOR, yo pertenezco al COSOR que estoy invitada, y también me invitó para el sábado, el sábado nueve, me invitó para celebrar el día del dirigente. No voy a ir. Le había dicho, le había puesto que iba a ir, pero no voy a ir. ¿Estás sentida? Sí, estoy sentida por lo que él hizo, porque no deben hacer eso ellos. Pero yo creo que la última palabra no está dada. Hay que esperar siempre hasta el último minuto, porque a veces las cosas se dan vuelta y sale bien todo, señora Gatica. Sí, nosotros, yo le dije a la señora Gabriela que ella se niega mucho para atender a la gente, cuando uno pide hablar con ella, ella dice, no lo puedo atender, no lo puedo atender. Entonces, por eso también se lleva tan mal que ella no pueda atender una directiva. Bueno, estamos ocupando un espacio, ya hemos terminado, y el mensaje es que, ¿quién es autoridad? Recuerden, hay fecha de inicio y de término, nada es eterno. Por lo tanto, estamos al servicio de la comunidad y todos, por los que no somos autoridad, los que estamos en diferentes actividades, y llamar al cariño, a la armonía, ¿no es cierto? Y ya pasar a este mal rato, a lo mejor ya mañana se convierte en otra cosa. Muchas gracias, señora Elvita. Sí, muchas gracias, señora María Teresa, don Rosco, por darle este espacio, por darme a mí este espacio, porque yo les conté a las señoras que iban a venir acá, y ojalá no le den el voto a Carlos Gatica para que salga de nuevo. Yo lo digo acá, porque se lo voy a decir en su cara también. Muchas gracias, señora Teresa. Ya, ya, ya. Sería. Nos vamos. Sigamos con el noticiero. Lucas Repuestos, tradición desde siempre. 30 años en la capital regional, Coyhaique. Si buscas un repuesto automotriz, Lucas Repuesto cuenta con una atención personalizada, y con la más amplia gama en vehículos. Todas las marcas. Con fabricación en mangueras hidráulicas, para maquinarias, equipos de trabajo y embaratados de frenos y embrague.